Es estúpido que llama Ese estúpido que llama, que aprovecha mi ausencia para confesar su amor Mira si será farsante, que hoy llamo cuando marchaste para decirme que tú Decirte que Que le habías confesado, que te irías de mi lado Que si él te lo pedía, tú por fin me dejarías Si es cierto, dímelo Ese estúpido desconocido, hace ya mucho tiempo que no habla conmigo Te juro que es verdad todo lo que te digo No ha vuelto a molestarme, no pienses en él Ese estúpido desconocido, pretende separarnos y te ha mentido No le des importancia, por favor te lo pido Nos quiere hacer daño, no te das cuenta, olvídate de él Ese estúpido que llama, que te dice que te ama y que se muere por tu amor No hablemos de él Ese tonto que se esconde, que no sabe dar la cara porque le falta valor Por favor Mira si será ingenuo, que hoy llego a desafiarme A que me quita tu amor ¿Cómo se atrevió? Que tú le dijiste un día, que por mí nada sentías Que ya no me soportabas, que a mi lado tú te ahogabas Pobre tonto, míralo Es estúpido desconocido, hace ya mucho tiempo que no habla conmigo Te juro que es verdad todo lo que te digo No ha vuelto a molestarme, no pienses en él Es estúpido desconocido, pretende separarnos y te ha mentido No le des importancia, por favor, te lo pido Nos quiere hacer daño, no te das cuenta, olvídate de él Por favor No digas nada Ya no gastes más palabras La mentira terminó Es estúpido que ya Con quien te ibas a ir mañana Es estúpido Fui yo No te ibas a ir mañana Mira las cosas que tiene la vida Ayer sin ti yo me moría Y hoy soy yo quien dice adiós Y hoy soy yo quien dice adiós Dime, ¿y tú qué es lo que pretendías? Si vives entre fantasías Que sabes tú lo que es amor Que sabes tú lo que es amor El amor no siembra rencores El amor no te hace sufrir El amor no mata ilusiones Como me has matado tú a mí Cada uno tiene razones Si tú quieres yo te las doy No me des más explicaciones Esto para mí no es amor Y el amor jamás de traición ¿Y tú qué me quieres decir? En tu vida hay otra persona Esto no es amor para mí Eso no es amor para mí Eso no es amor para mí El amor te habla de frente El amor no engaña así El amor no humilla a la gente Como me lo has hecho tú a mí Tú te desahogas conmigo Y la culpa fue de los dos Yo jamás te di un motivo Lo que yo te di fue amor Y el amor no inventa mentir Tú me obligaste a mentir El amor no oculta otra vida Como la que tienes sin mí Y el amor jamás de traición Puede cometer un error En tu vida hay otra persona Esto para mí no es amor El amor que pido es sincero Como fue el amor que te di Lo que tú me das no lo quiero Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amor Tu estúpido orgullo hecho creer de un ser superior Que no necesita de nada ni nadie que le haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy La puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón Eres un cobarde, pequeño y seguro Hombre de cartón Y tú te crees valiente Porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar un falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tienes No quiero escucharte, ya ha sido bastante, soy yo el que me voy Veremos ahora que te quedas sola Si sirvo o no Y me hagas reír y termina la farsa eres un mal actor O no te das cuenta que hasta para irte te falta valor Y tú te crees valiente Y tú te crees valiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer ¿Qué? ¿Me ayudan por favor? Uno, dos, tres Te piden lo que no tienes Ven aquí Quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Me dile Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y nieve de frente si quiere tu amor ¿Y para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa de ti dile tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué venga? ¿Para qué? Yo le do a mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué vas a conseguir? Que no ves capaz de darte las cosas que yo te di ¿Qué? ¿Qué venga? ¿Qué venga? ¿Para qué? Yo le do a mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que venga Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no ves capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Se me pasa la vida esperando por ti A que al fin te decidas si marchas o quedas Se me pasan los años sin poder ser feliz Entre tantas palabras y tantas promesas Sabes bien que te entiendo, pero entiéndeme a mí Espera por favor, estemos seguros los dos Se me pasa la vida, se me pasan los años Se me pasa el amor Ahora decide, anda vamos a hablar, dime ¿Qué quieres que te mienta? Que invente lo que aún no siento Que has hecho perder el tiempo, cobarde Sin sentimientos que no piensas más que en ti Ahora decide, anda vamos a hablar, dime ¿Qué quieres que te engañe? Que cambie para conformarte Soy yo la que va a engañarte Y así voy a demostrarte Que alguien puedo ser feliz Que quieres que te engañarte Hay amores que no se olvidan Aunque el tiempo los deje atrás Aunque sin ellos la vida siga El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Hoy de nuevo nos encontramos Y aunque ya nada es igual Al despedirnos los dos pensamos El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos alguien por quien llorar Todos tenemos alguien que recordar Por más que yo no esté Aunque no vuelvan más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar Júrame que no morirá Y él me respondió Y él me respondió Yo estaré a tu lado He salado toda con yo Y él me respondió El amor no se puede olvidar Y él me respondió El amor no se puede olvidar Todos seremos alguien por quien llorar Todos seremos alguien que recordar Por más que ya no esté Aunque no vuelva ni más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si yo soy noche, tú eres día Si yo soy vida, tú eres agonía Si yo soy llanto, tú eres risa Si yo soy golpe, tú solo caricias Yo soy remedio y tú el veneno Que se apodera de toda mi sangre y de todo mi cuerpo Si yo soy luz, tú eres sombra Si yo soy calma, tú solo discordia Si yo soy paz, tú eres guerra Si yo soy gato, tú te vuelves perra Y me lastimas y te rechazo Pero termino, quiera o no quiera Siempre entre tus brazos Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo Eres el motor que impulsa mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo Y de repente Si tengo sed, te vuelves fino Si tengo frío, eres el abrigo Si tengo sueño, te vuelves calma Si tengo hambre, eres la manzana Si soy pregunta, eres respuesta Aquella puerta que a pesar de todo Siempre sigue abierta Y más te odio y más te quiero Y te hago daño y luego me arrepiento Y te abandono y te protejo Y te proyecto en mis pensamientos Y si me faltas, si no te tengo Todo se para hasta que tú vuelvas Hasta tú regresas Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo Eres el motor que impulsa mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo Y es que no puedo ya vivir sin ti ¡Vamos! Estamos andando mal y no es la primera vez Con ella no sé vivir, tampoco vivir sin él Es tan difícil luchar con su manera de ser Ni ella me entiende a mí, ni yo la puedo entender Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los gusta, los sigue, los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que vienen Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueres No tengo con quién hablar, me siento tan lejos de él No sabe cuándo estoy mal, tampoco cuándo estoy bien Igual que en un carnaval, en donde nadie es quien es Vivimos con un disfraz que nos ayuda a seguir de pie Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los gusta, los sigue, los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que vienen Me pregunto por qué no se pueden dejar Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue, los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que vienen Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueres Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue, los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que vienen Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueres A ver, todo el mundo con la mano saliendo ¡Vamos! A ver, acá adelante, vamos Hoy estamos festejando Indra ya no tengas miedo No te asustes que no muerde Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Ya no ves, hablan todos a la vez Y después se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre están Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Ahí va ¡Vamos! Si te tiran con un corcho O al pasarte pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten no te asustes Es que viene la comida Y ya lo ves Comen todo y después A sufrir con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Ya va a comenzar el baile Quiten todo y a la pista Y otra vez tira la tía Que la nena es un artista Ves que yo te lo decía Al final se puso bueno Como dice la bueno En el fondo Nos queremos Y ya lo ves Esto sigue y son las tres Y mañana comer lo que quede otra vez Para todos con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia Muy bien, vamos Y brindamos por todos ustedes Por nuestras familias argentinas Para que encontremos La paz, el trabajo Y la prosperidad que soñamos Para todos, gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias, ¿qué tal? Gracias, yo te salió Gracias, yo te salió No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te quitarán del paso, me prohibirán nombrarte Me llevarán a otro lugar y que, aún bajo siete llaves Tus fotos y tus cartas romperán, pero nunca lo que yo siento por ti Corazón gitano, no te olvidaré Corazón gitano, siempre te querré Sigues estando en mi vida, día tras día Corazón gitano, todo sabe a ti Corazón gitano, contigo yo aprendí A subir hasta la luna, sin miedo a la locura Un código secreto, lleva tu amor y el mío Levantarán una muralla entre los dos Y seguiré contigo Me llevarán al último rincón Y escribiré tu nombre en la pared Corazón gitano, no te olvidaré Corazón gitano, siempre te querré Sigues estando en mi vida, día tras día Corazón gitano, todo sabe a ti Corazón gitano, contigo yo aprendí A subir hasta la luna, sin miedo a la locura Corazón gitano Corazón gitano, no te olvidaré Corazón gitano, siempre te querré Sigues estando en mi vida, día tras día Corazón gitano, todo sabe a ti Corazón gitano, contigo yo aprendí A subir hasta la luna, sin miedo a la locura Corazón gitano Corazón gitano, corazón gitano ¡Gracias! Otra vez he vuelto a equivocarme Juro que me voy a levantar No vuelvo a estar con alguien por estar Aunque yo tenga que vivir Cien años de soledad Yo no quiero ser hoy el culpable Te di lo que tenía para dar Tú fuiste solo igual que los demás Lo que venías a buscar Lo conseguiste y ahora te vas Oh sí, si yo sabía que esto era así ¿Por qué me ha vuelto a pasar a mí? Qué estúpida que fui Oh, no, no volveré a equivocarme más Ni inventaré amores de cristal Aunque tenga que pasar Cien años de soledad Cien años de soledad Cien años de soledad Vete, nada puedo reprocharte La culpa es mía y de nadie más Siempre he buscado amor donde no hay Siempre di más que los demás Y ahora lo tengo que pagar Oh, sí, si yo sabía que esto era así Porque me ha vuelto a pasar a mí Que es tu vida que fui Oh, no, no volveré a equivocarme más Ni inventaré amores de cristal Aunque tenga que pasar Cien años de soledad 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 Hace dos años Hace un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz Aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Muchas tardes ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso tienes experiencia Olvídate todo En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso tienes experiencia Olvídate todo Que tú para eso tienes experiencia ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Soy yo Yo estoy contigo Que te dé la vuelta Un día los tenemos sin pensar Que nada volverá Que nada volverá a ser igual Que no hay amor más grande que su amor Que nada duele más que su dolor Vivimos para ellos sin saber Que el tiempo nunca deja de correr Y un día de repente al despertar Nos miran y nos dicen que se van Se van Se van Se van Se van Y nada puede detenerlos Se van Se van Se van Y nos quedamos en silencio Con la casa llena de recuerdos Con sus voces en cada rincón Tratando de entender Lo que pasó Se van Se van Se van Y se nos viene encima el tiempo Se van Se van Se van Y todo nos parece un sueño Y mirando las fotografías Que quedaron en su habitación Lloramos de alegría y de dolor No hay nada que nos haga comprender Que ya no son los mismos De ayer Y vamos tras de ellos Sin mirar Que ya nos han dejado De escuchar Se van Se van Y nada puede detenernos Se van Se van Se van Y nos quedamos en silencio Con la casa llena de recuerdos Con sus voces en cada rincón Tratando de entender Lo que pasó Se van Se van Se van Y se nos viene encima el tiempo Se van Se van Se van Y todo nos parece un sueño Y miramos las fotografías Que quedaron en su habitación Momentos que la vida Se van Se van Se van Se van Que salga el toro ¡Vámonos! ¡Ahí va! Con una guitarra Y un par de palillos Nació el paso doble Flamenco y Caní Y dice en la historia Que fue su bautizo El sol y la luna Y todo el albaicín Su cura fue España Su padre un cristiano Su madre una reina De raza calé Y dice una bruja Que vive en el llano Que fue su padrino El mismo un divé Y por eso el paso doble Es flamenco y español Y por eso yo lo llevo Dentro de mi corazón Paso doble te quiero Porque tienes en tu garbo Lo mejor del mundo entero Paso doble te quiero Porque llevas en tus notas El valor de los toreros Paso doble te quiero Porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Y en una mañana De mi Andalucía Mi buen paso doble Se quiso casar Con la sevillana Con la bulería Con la petenera Y la solea Las cuatro canciones Vestidas de blanco Cantando y bailando Se fueron con él Y cuando a la luna Las cuatro llegaron El rey de las coplas Les dio su querer Y en lo alto de las nubes Un palacio edífico Donde vive más alegre Que el mismito faraón Porque tienes en tu garbo Lo mejor del mundo entero Paso doble te quiero Porque llevas en tus notas El valor de los toreros Paso doble te quiero Porque estando en tierra extraña Y tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Y tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Y tú me traes el recuerdo Con tristeza sin hablar En aquel atardecer Nos miramos sin llorar Cuando ya partía el tren No podía ser verdad Se moría nuestro amor Y yo sola en el andé Aguantando el corazón Con un nudo en la garganta Te dije adiós Con el alma hecha pedazos Perdí tu amor Con un nudo en la garganta Te vi partir Y al sentir que te alejabas Pensé en morir No te quise lastimar No era esa mi intención Yo quería solo amar Tú querías el amor Se pudiera olvidar Algún día este dolor Pero sigo estando aquí Aguantando el corazón Con un nudo en la garganta Con un nudo en la garganta Te vi partir Te vi partir Y al sentir que te alejabas Pensé en morir Con un nudo en la garganta Aunque ya ha pasado mucho tiempo Todavía sigo viendo tu imagen En cada tren que parte En cada tren que llega Con un nudo en la garganta Te dije adiós Te dije adiós Con el alma hecha pedazos Perdí tu amor Con un nudo en la garganta Te vi partir Y al sentir que te alejabas Pensé en morir Con un nudo en la garganta Te dije adiós Con el alma hecha pedazos Gracias Muchas gracias a todos Gracias Gracias Chao Con un nudo en la garganta Con un nudo en la garganta Te vi partir Te vi partir Con el alma hecha pedazos Es nuestro gran problema Del siglo XXI No busques más a un hombre Que no queda ninguno Después de otro desengaño Junté coraje y volví a empezar Simpático el divorciado Casi me vuelvo a enamorar Hay algo que aún no te he dicho Una sorpresa Te voy a dar Y entraron cuatro niñitos Gritando juntos Hola papá No creas lo que ves No se puede comprar Y ahora que voy a hacer A donde iré a buscar Donde están los hombres Donde se han metido Si no están casados O medio raros O aburridos Donde están los hombres Que yo no los veo Si no son tramposos O mentirosos O tienen miedo El día que vio un soltero Me dije no se me va a escapar Salimos un mes entero Todos los días con la mamá Si quieres vivir conmigo A mi viejita hay que llevar Al fin se marchó ofendido Cuando la quise envenenar No creas lo que ves No se puede comprar Y ahora que voy a hacer A donde iré a buscar Donde están los hombres Aquí Donde se han metido Aquí Si no están casados O medio raros O aburridos No es así Donde están los hombres Aquí Que yo no los veo ¿Por qué? Si no son tramposos O mentirosos O tienen miedo No puede ser Y casi sobre la hora Yo conocí el hombre ideal Sensible y divertido Era mi sueño hecho realidad Hoy vine con un amigo Vamos a ir todos a bailar Bailaron apretaditos Toda la noche Tan para actuar No creas lo que ves No se puede confiar Y ahora que voy a hacer A donde iré a buscar Donde están los hombres Donde se han metido Si no están casados O medio raros O aburridos Donde están los hombres Que yo no los veo Si no son tramposos O mentirosos O tienen miedo Donde están los hombres Aquí Donde se han metido Aquí Si no están casados O medio raros O aburridos No es así Donde están los hombres Aquí Que yo no los veo ¿Por qué? Si no son tramposos O mentirosos O tienen miedo ¡Várense! Y yo le creía Hasta que un día Sin querer Descubrí Que era todo mentira Esas caricias No eran solo mías Ni las palabras Que él siempre decía Yo era dueña De la noche Pero ella venía Y todo el tiempo Que nunca me daba Todo ese tiempo De mí se reía Yo era dueña De la noche Pero no de su vida Era todo mentira 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 Todo había ya cambiado Aunque no lo sabía Yo trataba de olvidarme Pero era inútil No podía Tan profundo Y tan grande Era el amor Que yo le daba Que no podía Acostumbrarme A saber A saber Que él me engañaba Él llegó Él llegó Yo no dormía En silencio Lo esperaba Cuando se acercó A abrazarme Ya se fin Allá su vida Y vinieron a buscarme Y estoy aquí Desde aquel día Y en la noche Al acostarme Aún lo escucho Sin querer Descobrí Que él no me mentía Que él no me mentía Esas caricias Eran solo mías Todo fue invento De mis fantasías Yo era dueña De su vida Y él ya no vivía Y una mañana Me marché a buscarlo Para estar juntos Como el primer día Y al encontrarme Me abrazó Y me dijo Tranquila amor Tranquila 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 Señor juez Señor juez Señor juez Esta carta es para usted Abandono yo esta vida Ya que nada me consuela Mi mujer me ha dejado Por una telenovela Cuando llego a mi casa Nunca huele a comida Mi mujer siempre en el cuarto Y la televisión prendida Cuando mira la novela Hasta mi nombre se le olvida Me da un beso y me dice Panigasi de mi vida Oye, soy yo Ay, Panigasi de mi vida Oye, que soy yo Ay, Panigasi de mi vida Déjame que te la cuente Ella está embarazada Ese hijo no es suyo Pero él no sabe nada Por mí que no se preocupe No diré ni una palabra Por un plato de comida Y una cerveza bien helada Oye, por favor Una cerveza bien helada Oye, por favor Una cerveza bien helada No me habla, no me mira No se baña, no cocina Los niños tienen hambre Al menor le dio un calambre Se nos murió el perro Se nos va a morir la abuela Pero en casa no hay quien pueda Con la telenovela Oh no, no hay quien pueda Con una telenovela No, no hay quien pueda Con una telenovela Ay, Dios mío Pensé para mis adentros Esto acabará algún día Señora, ve la novela Pregunté a una vecina Me dijo que era corpita Que pronto terminaría Para el capítulo 800 Faltan 500 todavía Oye, qué horror Faltan 500 todavía Oye, qué horror Faltan 500 todavía No me habla, no me mira No se baña, no cocina Los niños tienen hambre Al menor le dio un calambre Se nos murió el perro Se nos va a morir la abuela Pero en casa no hay quien pueda Con la telenovela Oh no, no hay quien pueda Con una telenovela No, no hay quien pueda Con una telenovela No, no hay quien pueda Con una telenovela Oh no, no hay quien pueda Con una telenovela Señor juez, señor juez Esto lo he pensado bien Y lamento yo decirle Que suicidarme ya no pueda Es que tengo que saber El final de la novela No me habla, no me mira No se baña, no cocina Los niños tienen hambre Al menor le dio un calambre Se nos murió el perro Se nos va a morir la abuela Pero en casa no hay quien pueda Con la telenovela Oh no, no hay quien pueda Con una telenovela No, no hay quien pueda Con una telenovela Oh no, no hay quien pueda Con una telenovela Vamos chino, vamos Con la camisa dorada Salí de casa contento Diciendo que lindo día Yo saludaba a la gente Y nadie me respondía Y de repente empujé a una señora Que con voz de lora Me dijo idiota No ve por donde camina Que viva la gente que tenga y ponga Buena onda Buena onda, buena onda Escriban cien veces los que rezongan Buena onda, buena onda Si la vida es tanco Hay que darle milonga Buena onda, buena onda Y que al amargado Todos le respondan Buena onda, buena onda Ahí va Ahí va Ahí va Ayer fui al supermercado Y casi pierdo la vida Pa' que no me di cuenta Que había gente en la fila Y los de atrás Se acordaron de mi madre Ajá Pidiéndose encima Y un hombre con pena Me dijo nena Si no te vas Te asesinan Que viva la gente Que tenga y ponga Buena onda, buena onda Que escriban cien veces Los que rezongan Buena onda, buena onda Si la vida es tanco Hay que darle milonga Buena onda, buena onda Que al amargado Todos le respondan Buena onda, buena onda A ver, Chino, vamos a ir Ahí va Esa Hoy vi a casa de la noche Cansado y deprimido Prendí la tele y me dije Al fin un poco tranquilo Y de repente Casi muero de un infarto Era mi señora Que llena de crema Salió gritando Donde te habías metido Que viva la gente Que viva la gente Que tenga y ponga Buena onda, buena onda Escriban cien veces Los que rezongan Buena onda, buena onda Si la vida es tanco Hay que darle milonga Buena onda, buena onda Y que a la marca Y que a la marca No todos le respondan Buena onda, buena onda Que lleven, que traigan Que tiren y pongan Buena onda, buena onda Que no quiero ver a nadie Resonda que resonda Buena onda, buena onda Y que salga al mundo A bailar esta conga Buena onda, buena onda Y que nadie le hable Al que no responda Buena onda, buena onda Muchas gracias a todos Que sean muy felices Y que terminemos todos Muy bien el año Gracias Muchas gracias Cuando su cuerpo sentía Poco a poco despertaba Y mi miedo se moría Cuando él me hablaba Tranquila, amor Tranquila Duerme, que soy yo Mi vida Y yo le creía Hasta que un día Sin querer Descubrí Que era todo mentira Esas caricias No eran solo mías Ni las palabras Que él siempre decía Yo era dueña De la noche Pero ella Del día Y todo el tiempo Que nunca me daba Todo ese tiempo De mí se reía Yo era dueña De la noche Pero no de su vida Era todo mentira Mentira Todavía ya ha cambiado Aunque él No lo sabía Yo trataba De olvidarme Pero era inútil No podía Tan profundo Y tan grande Era el amor Que yo le daba Que no podía Acostumbrarme A saber Que él me engañaba Él llegó Yo no dormía En silencio No esperaba Cuando se acercó Abrazarme Puse fin Allá a su vida Y vinieron A buscarme Estoy aquí Desde aquel día Y la noche Al acostarme Aún lo escucho Todavía Tranquila Amor Tranquila Duerme Que soy yo Mi vida Y yo me reía Porque al final Sin querer Descubrí Que él no me mentía Esas caricias Eran solo mías Todo fue invento De mis fantasías Yo era dueña De su vida Y él ya no vivía Y una mañana Me marché A buscarlo Para estar juntos Como el primer día Y al encontrarme Me abrazó Y me dijo Tranquila amor Tranquila 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 ¡Gracias! ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no intentamos que todo vuelva a ser como antes? Soy alguien que no quiere sufrir. ¿Por qué no tratamos de empezar de nuevo? Siempre se puede volver a empezar. Te prometo que todo va a ser diferente. No cambias más, yo tengo pruebas. Siempre me atormentarás con promesas. Reconojo que siempre fuiste más paciente que yo. Caramelo, ya no quiero más. No quiero más rosas, ni promesas que se llevan el viento. Y que me dejan el alma vacía. Cuando me juras amor de verdad. Y nuevamente vuelve a ser todo igual. Palabras, 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 palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Por favor, te lo pido. Palabras, palabras, palabras. Yo te juro que voy. Palabras, 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 palabras. Palabras, tan solo palabras hay entre los dos. Palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras, palabras. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Palabras, palabras, palabras. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Palabras, 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 palabras. Respóndeme. Palabras, 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 palabras. Tan solo palabras hay entre los dos. Palabras, 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 palabras. Palabras, 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 palabras. Palabras, 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 palabras. Ven aquí. Quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roga tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. Ven, dime que venga, que tenga valor, que muestre la cara y llame de frente si quiere tu amor. ¿Y para qué? A esa que cuando está contigo va a decir a ti, princesa. A esa que lo que hace pregunta si siempre está dispuesta. A esa me te dile tú. Que venga, que tenga valor y llame de tu amor. Que venga, que se fue de por ti Que no ves que es capaz de darte las cosas que yo te di Que venga, que le da mi lugar Que recoja en tu mesa, que lave tu ropa y todas vos te di Que quieres demostrar Que venga, que se fue de por ti Que no ves que es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa que pidele tú Que venga Se me pasa la vida, esperando por ti A que al fin te decidas, si marchas o quedas Se me pasan los años, sin poder ser feliz Entre tantas palabras y tantas promesas Sabes bien que te entiendo, pero entiéndeme a mí Espera por favor, que estemos seguros los dos Se me pasa la vida, se me pasan los años Se me pasan los años, sin poder ser feliz Se me pasan los años, sin poder ser feliz Ahora decide, cuando vamos a hablar Dime Que quieres que te engañe, que cante para conformarte Yo lo que me engañe, así voy a demostrarte Que alguien puede ser feliz Y tú te crees Y tú te crees Valiente Porque me da sonrido y me haces caer delante de la gente A ver ustedes Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar con su amante Y a la hora de amarte, tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias Que ni te las crees Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tienes No quiero escucharte, ya ha sido bastante Y soy yo el que me voy Veremos ahora que te quedas sola Si sirvo o no No me hagas reír y termina la farsa de su mal actor O no te das cuenta que hasta para irte Que te falta valor Y tú te crees Valiente Porque me da sonrido y me haces caer delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar con su amante Y a la hora de amarte quieres escapar con su amante Tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer ¡No! No, un momento, esto es un abuso ya A ver, ¿dónde están los hombres? ¿Hay hombres esta noche? ¡No! Parece que hay más chicas que tiemblen las piernas cuando una mujer ¿Qué? ¡Felicidades! 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 ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo Ya me quieres estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvida entre todo Que tú para eso tienes experiencia A esa Que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Me dile ¿Qué quieres? Que tenga Que tenga valor Que muestre la cara y nieve de frente Si quiere tu amor ¿Y para qué? A esa Voy a engañarte y así voy a demostrarte Que alguien puedo ser infeliz Y tú te crees Valiente Porque me das un grito Y me haces callar delante de la gente Valiente Y te temblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tienes Te pide lo que no tienes El amor no se puede olvidar El amor sin tu amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar Aunque pase el tiempo Aunque pase el tiempo ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes decía Dios tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nací a un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Ahora tú y en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás Estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor? Ahora tú y en brazos de otro amor sé que me pensarás Ahora tú y en brazos de otro amor sé que me pensarás Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar No quiero ya ni pensar